Headliners Barbery Shop, localizado en la plaza de K-Mart, 4945 Golden Gate Parkway, Naples. Servicios de barbería incluyen cortes para hombre, cortes para niño, toallas calientes. También ofrecemos servicio de tirista. Incluye permisos, extinciones, trenzas y servicio de color. Para lo mejor en cuidado de cabello, llame al 595-4369 para una cita hoy. Headliners Barbery Shop.